...con pinturas sin teclas, 169, y también en Alejandro... ...con pinturas sin teclas, 169, y también en Alejandro... ...con pinturas sin teclas, 169, y también en Alejandro... ...con pinturas sin teclas, 169, y también en Alejandro... ...con pinturas sin teclas, 169, y también en Alejandro... ...con pinturas sin teclas... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!